Hace más o menos un mes atrás que se cayó un chico en una moto, la ambulancia no estaba, porque según nos dijeron que estaban de traslado. Hace 15 días atrás más o menos estábamos en el municipio, se cayó un chico en una bicicleta, se partió la cabeza y bueno, tampoco la ambulancia tardó un montón, no sé si estaba o no estaba, dice que estaba de traslado. Y bueno, ayer rebalsó el vaso, yo estaba en Viedma y bueno, explotó un muchacho, un vecino mío estaba inflando una goma de un camión, explotó y bueno, voló en el aire. Llaman a la ambulancia, llaman a la policía, la policía llegó enseguida y la ambulancia no apareció. ¿La ambulancia que está fija acá en Godoy? Está fija, es del municipio, la consiguió en la otra gestión Juan Domingo Garrone, por medio de Nación, y es una ambulancia que tiene el tubo de oxígeno y una camilla nada más. Bueno, entonces nos encontramos con que esta persona, la ambulancia no venía, no venía, entonces mi señora agarró con la camioneta, lo cargaron a esta persona, que no se debe hacer, pero bueno, la desesperación del padre y de todos los vecinos que estaban ahí porque escucharon la explosión y fueron, lo cargaron a este muchacho arriba de la camioneta atrás y lo trajeron hasta el centro de salud. Cuando llegaron ahí se encontraron que la ambulancia estaba ahí. ¿Por qué no fue enseguida? No sé, si el chofer no estaba o algo. Yo quiero que, no sé, que Fioretti salga hoy a explicar cuál es el tema o que hablen con el ministro, porque yo estoy cansado de esto, ya lo vengo luchando, luchando y no es que venimos mejorando, venimos empeorando la salud en Godoy. Así que bueno, yo quiero que explique si hay que hacerle un sumario administrativo a la persona que es responsable de manejar la ambulancia o a los enfermeros, no sé, alguien se tiene que hacer responsable de esto. Hoy ya vino muchísima gente a criticarnos al municipio y ellos saben bien que yo estoy luchando muchísimo para que esto cambie, pero bueno, alguien se tiene que hacer responsable de esto. Gracias por ver el video.